Es un tema que nos parece muy importante tocarlo, en qué sentido, en los datos. Hay y existen delitos transnacionales, entre ellos, por ejemplo, la trata y tráfico de personas, que mueve, existe todo un movimiento en este delito transnacional. Y hemos escuchado, por lo menos, el trabajo que se ha ido desarrollando. Esto involucra a las personas, a la sociedad en sí, a las autoridades, a la policía, en fin, a todos los actores de una sociedad. ¿Qué nos llamaba la atención? Que el gobierno de Estados Unidos haya observado el trabajo que se realiza en Bolivia en el tema de trata y tráfico y también el trabajo infantil. Hoy el gobierno se ha pronunciado sobre ello y, de hecho, precisamente nosotros vamos a conversar de ese tema. Nos acompaña el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, en los estudios, para conocer estos indicadores. Viceministro, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos visitando el canal, Gabriela, para dar a conocer al país los criterios que tenemos con relación al avance que ha existido en nuestro país en la temática de la trata y el tráfico de personas para combatir este flagelo, estos delitos. Y, en todo caso, las acciones que el Ministerio de Gobierno y la institucionalidad de nuestro país, a través del Consejo Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, han se alistado en los años pasados y particularmente en este año. Viceministro, ¿qué es lo que pasa con estos indicadores? Primero, me gustaría, antes de conocer el informe en sí, conocer cómo está Bolivia en este tema. Porque hemos escuchado y tenemos normas, trabajos, gabinetes binacionales, en fin. ¿Cuál es la situación de Bolivia en materia de trata y tráfico? Tenemos que indicar que Bolivia ha realizado un gran avance normativo a través de la prolongación de un paquete de leyes, entre otros, la Ley 263 contra la Trata y Tráfico de Personas. Y, a partir de esa ley, un marco normativo y un marco operativo de diferentes directrices que se han suscrito por parte de nuestro país, cumpliendo la Convención de Palermo, que es la regla internacional que rige en la temática. Y, en todo caso, lo que ha hecho el país es diseñar una política activa de lucha contra la trata y tráfico de personas. ¿A qué me refiero? Con la ley, hemos aprobado una serie de mecanismos de cooperación internacional, bilateral, en este caso con Argentina y el Perú, y se gestiona en este momento con el Paraguay, con Uruguay, Chile y el Brasil. Es decir, con todo el contexto sudamericano, Bolivia está relacionando y está avanzando bastante en su relación de convenios bilaterales sobre esta temática. Lo que no quiere decir que no haya cooperación, porque hay una cooperación permanente que se realiza en nuestro país con los cinco países que circundan nuestro territorio. Nuestro ministro ha suscrito convenios y, a nivel de gobierno, hemos utilizado varios convenios. En segundo lugar, hemos implementado el Plan Multisectorial contra la Trata y Tráfico de Personas, periodo 2016-2020. Este punto es importante porque el Plan Multisectorial permite que varias actividades que realizamos en contra de estos dos flagelos internacionales, la trata y el tráfico, sean relacionadas y sean consideradas por diferentes entidades, entre ellas el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y diferentes entidades de Estado, como el Defensor del Pueblo y otros más que trabajan la temática. Este plan multisectorial ha sido aprobado el año pasado y ha sido una de las observaciones que en su momento dio el Departamento de Estado cuando emite un informe en junio de este año con datos que no son del todo correctos, sino que son datos desactualizados o que simplemente se han omitido ese informe. El primer dato que decimos es justamente que existe un plan, este plan multisectorial vigente al momento y que de acuerdo al reporte que ellos han realizado, nos indican que no habría existido este plan multisectorial aprobado. Este reporte de este año que se nos reconoce en junio, que es lo que genera el memorándum presidencial del viernes pasado, este es un documento anterior y este es uno complementario, dan cuenta que Bolivia, por ejemplo, no habría contado con este documento que acabo de decir, ha sido aprobado el 26 de mayo de 2017. Es decir, hemos cumplido la normativa internacional y tenemos suscrito este plan multisectorial, entre otros. Asimismo, una serie de protocolos para la actuación de repatriación de personas, es decir, personas que están afuera por estos delitos, son devueltas al país por gestiones de nuestro gobierno, protección, atención integral y reintegración de víctimas, que son procedimientos que se realizan permanentemente en el país. Asimismo, tenemos una guía de actuación migratoria. Entonces, hemos hecho una serie de actuaciones normativas y operativas como protocolos a objeto de que las personas que caen en ese delito con nacionales o extranjeros sean atendidos por nuestro Estado. En segundo lugar, hemos organizado una institucionalidad que prevé la atención de estos delitos. Y en todo caso, se trata de, en el marco de la política contra la trata y tráfico de personas, hemos realizado varios pilares. Un pilar de prevención, un pilar de atención, un pilar que tiene que ver con el sistema judicial, cuando este se activa en los plagios de los gestos, la coordinación internacional y la coordinación nacional. Es decir, transversalizamos la temática de atención de trata y tráfico de personas. Asimismo, decíamos, estamos con una serie de reuniones internacionales. Acabo de venir el sábado pasado de una reunión que ha precedido la comisión que ha ido del país en el Perú, la reunión binacional de cooperación Bolivia-Perú, que ha estado en Puno, reunida el jueves, el miércoles y el jueves, y el viernes hemos cerrado con las ferias, una feria binacional en Casani, en el caso de Bolivia, en el mismo límite de frontera con el Perú, y al frente de los hermanos del Perú en Yunguyo. Es decir, la cooperación es permanente, el trabajo es permanente con ellos, como siempre un ejemplo. Pero hemos hecho campañas preventivas binacionales, con Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, están los acuerdos en trámite. Hemos realizado reuniones con reuniones mixtas y los llamados gabinetes de frontera, que hay que decir, que se reúnen las personas vinculadas al área de seguridad y una temática permanentemente es la trata y el tráfico de personas. Entonces, hemos realizado esa actuación. Asimismo, ¿qué más? El plan multisectorial, que es la herramienta más importante que tenemos actualmente y está aprobada, permite luchar activamente y realizar acciones conjuntas de varias instituciones, ya no acciones aisladas, conjuntas. Lo que ha desembocado es que tengamos actualmente un presupuesto de 32.5 millones de bolivianos aprobados para que se ejecute este plan multisectorial. Si leemos el reporte que nos dio el Departamento de Estado en el mes de junio, uno de los puntos es que no contaría con suficiente apoyo y, entre otros, un apoyo económico la implementación del plan 2016-2020. Nosotros estamos demostrando que tenemos 32.5 millones de bolivianos como soporte económico para la realización de este plan. Otro elemento que también, obviamente, lo han destacado esta mañana las autoridades de nuestro país. En la institucionalidad, Gabriela, hemos formado 18 divisiones de trata, contra el trata y tráfico de personas a nivel nacional dentro de la Policía Boliviana. Asimismo, contamos con un consejo nacional o plurinacional contra el trata, contra los departamentales, una dirección general creada por la misma ley que trabaja en mi oficina, en el Ministerio de Seguridad Ciudadana, contra el trata y tráfico de personas, que además vincula la labor de nuestra institución, la institución del Ministerio con la Policía y otras entidades de la sociedad civil que trabajan con nosotros. Trabajamos con migración, trabajamos con la cooperación internacional y nos permite, justamente, prevenir el delito o atender cuando se presenta el fenómeno. Esta acción es coordinada con diferentes ministerios, a veces entre salud, a veces entre trabajo para reinsertar a las personas víctimas también de trata y tráfico. El Ministerio de Trabajo ha hecho un gran esfuerzo y hemos logrado un proyecto propiamente en la temática. Ahora, en la prevención, que es el mecanismo tal vez básico para esto y que nos hemos abocado mucho en ello. Hemos puesto cuatro pilares, un pilar educativo, un pilar de comunicación, un pilar laboral y otro propiamente de seguridad ciudadana. Entonces, le estoy informando al país y a Abriela, a través de este medio tan masivo, que el gobierno de Bolivia ha cumplido con todas las expectativas la Convención de Palermo y en algún caso nos han pedido una digresión normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra ley, la 263, afinemos un poco de acuerdo a la Convención de Palermo en cuanto a la definición de trata y tráfico de personas. El gobierno lo ha hecho. El año pasado, cuando se ha aprobado este código del sistema penal, que todos debemos recordar, se han atacado algunos puntos de este código y se ha hecho bandera política para que no entre en vigencia esta norma. Pero este código, Gabriela, luego de un análisis legislativo, prevenía en sus artículos 88 un delito bastante desarrollado de trata de personas y en su artículo 89 el tráfico de personas, como dos tipos penales separados, totalmente claros, como se nos pedía. Y esta abrogación que se ha dado del código, infelizmente, ha impedido que este año se genere nuevamente la norma. Pero en todo caso, el gobierno en su momento ha cumplido con su normativa internacional. Y vamos a hacerlo en breve, cuando se dé la oportunidad de mejorar la redacción, que no dificulte en nada, en todo caso, los trabajos que se realiza el Ministerio. Estoy entendiendo que bajo simplemente esta observación de la modificación, de adecuarla a las sugerencias que le realizaba, es lo único que prácticamente no se tiene. En materia de presupuesto, de prevención, de operativos, de trabajo, sí está cumpliendo como Estado, eso lo estoy entendiendo. Así es, exactamente. ¿A qué se atribuye entonces? ¿Es lo que decía esta jornada el vicepresidente, que es una falta de información y que se hará y presentará a todas las instancias que correspondan? ¿O qué se debe esta determinación? Es que vemos una falta de información de lo que ha ocurrido ya en el informe que ellos tenían en el mes de junio, que han dado a conocer en junio, y lo que el fin de semana se conoció es un memorándum del presidente de los Estados Unidos, don Donald Trump, del 29 de noviembre de este año, que básicamente es un reflejo o una reacción a ese informe. Tenemos que decir con mucho respeto que nuestro Estado ha trabajado, por supuesto, en la temática, como estamos viendo ahora, y en general hemos cumplido como mucho más que otros países en la temática de trato y tráfico de personas. De acuerdo a los datos que tenemos nosotros, por ejemplo, se han logrado 59 sentencias con la aplicación de la ley contra el trato y tráfico de personas. Entonces, esto, por ejemplo, es un dato importante que tiene que ver con trato y tráfico y delitos conexos. ¿Cuáles son los delitos conexos vinculados normalmente? Pordografía, procedetismo y violencia sexual comercial. Cuando hablamos de este contexto, entonces Bolivia ha logrado 59 sentencias con esta ley, con la 263, que es una ley que trabajara en consenso con la sociedad civil, ONGs, agrupaciones ciudadanas, el defensor del pueblo en su momento, derechos humanos, todos quienes han participado en este proyecto de ley, que ahora es ley, obviamente, y que es un esfuerzo de decida nacional considerable tomando en cuenta justamente esta temática. Ahora, un dato más importante, el tema de las repatriaciones. ¿Qué significa la repatriación? Decíamos, cuando la persona es habida, es encontrada en otro estado que no sea nuestro, facilitamos que ellos vuelvan a nuestro país y de esta manera contamos con una serie de cooperación judicial internacional o cooperación directa a través de Cancillería y las instituciones que trabajamos en esta temática. tenemos en total, en este pequeño periodo, 2017-2018, 12 repatriaciones. Gran parte de ellas son de la Argentina, poco más de la mitad, porque es un lugar donde se va la gente o se ha logrado detectar algunas personas. Esta labor, vea usted los números, no son realmente números tan altos como usted pensaría en cuanto a un delito que realmente afecta a nuestro país. Como hemos explicado varias veces, existe una estadística que tal vez está equivocada en cuanto a su concepto. Cuando una persona cualquiera desaparece, de acuerdo a los cánones y a los registros, ponen la posibilidad de trata o tráfico de personas. Ese es el motivo. Pero puede ser que la persona haya ido con el novio, haya ido mal en el colegio o simplemente quería irse de su casa, pero luego aparece, que era la cifra. Entonces, muchas cifras. Estábamos justamente en un momento en el que, en el Ministerio de Gobierno, con el observatorio y con la cooperación que tenemos cruzando datos con el Ministerio Público. Obviamente lo vamos a hacer ya ahora que hay nuevo fiscal general, para cruzar una información eficiente, efectiva, que va a dinamizar nuestro trabajo y sin duda alguna va a descartar cualquier peligro que haya con relación al informe que se ha conocido del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado y obviamente este memorándum en el que se dispone las sanciones en contra de nuestro país, que realmente lamentamos esa falta de información, haya generado este informe y por tanto hacemos el momento para hacer nuestro descargo público y decirle al país con total claridad que el Estado y el gobierno, nuestro gobierno, ha cumplido a cabalidad con los acuerdos internacionales y lo va a seguir haciendo. No porque nos pide un país, no porque es una regla de concepto que tenemos en el gobierno. Somos cumplidores de la norma internacional y estamos en eso. Quiero hacerle una consulta muy breve para ir terminando la entrevista, viceministro. Bueno, dos así muy puntuales. ¿Cómo estamos en la región? Si se tienen algún indicador de Bolivia en la región en tema de trate de tráfico y la segunda así muy puntual también. ¿Esto se necesita reemitir? ¿No corresponde? O sea, ¿cómo ha estado para decir, estos son los datos, este es el informe oficial, esto es lo que hace Bolivia? Bien, bueno, en realidad en la región tenemos datos que van a consolidarse en este mes justamente de diciembre, haciendo un cierre de gestión. No somos un país, estamos conocidos como un país de tránsito que trata de posible trate y tráfico. No somos un país generador propiamente de esto aquello. Tenemos una extensa frontera que hay que controlarla. Tenemos una estrategia que está funcionando, pues hemos logrado controlar el trajelo. En todo caso, cuando existen estos hechos, tenemos una movilización permanente en el país para hablar con los autores. No somos, por tanto, un país que esté dentro de los países con números rojos en trata y tráfico de personas. Eso no es Bolivia. Entonces, por eso nos parecía injusto el calificativo que se nos ha puesto, junto a otros países que probablemente tienen problemas, que no están catalogadas en Sudamérica. No podemos compararnos con países de, tal vez, de África o Birmania, otros más que están, que tienen gravísimos problemas de trata y tráfico. Bolivia no. Entonces, creo que los datos de 59 sentencias y los casos que se dan en el país, que son muy pocos con relación a lo que ocurre en otros países, hacen ver que realmente esta es una medida, falta de información y que estamos aclarando y que seguramente por los canales se va a aclarar. La otra cosa. ¿Se presenta el informe, viceministro? Nosotros no. Internamente nosotros, lo que pasa es que internamente somos un Estado soberano. Recibimos esta información, esta comunicación y a través de los canales regulares que sean vía Cancillería y la coordinación interna, seguramente sea la representación que así corresponda. Ok. Muchísimas gracias por esta explicación, viceministro, y siempre bienvenido a Villanueva. Gracias y gracias nuevamente por el espacio. Una pausa y ya volvemos. Gracias.